Machu Picchu durante las últimas décadas se ha convertido en uno de los lugares más populares de Sudamérica. No por algo es parte de las maravillas del mundo. Este lugar es visitado cada año por más de un millón de turistas, por eso con el tiempo cada vez es más importante planificar tu viaje a Machu Picchu con anticipación para evitar contratiempos. Machu Picchu se encuentra en el medio de las montañas, dentro del área conocida como el Valle Sagrado de los Incas. La zona arqueológica está ubicada en lo alto de la montaña también llamada Machu Picchu y la población más cercana es Aguascalientes. A Aguascalientes se la conoce también como Machu Picchu pueblo. El recinto arqueológico abre desde las 6 de la mañana y la última entrada es a las 4 de la tarde y es necesario un boleto de entrada con fecha designada. Toma en cuenta que la mayor afluencia de visitantes va entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Los boletos deben comprarse anticipadamente a través de la página oficial del Ministerio de Cultura de Machu Picchu. Hay muchas formas de llegar a Machu Picchu, la atracción más popular de Perú. Sin embargo, es importante decidir cuál es la mejor para vos dependiendo de tu tipo de viaje y el tiempo que tengas disponible. Para viajar a Machu Picchu, primero debes llegar a la ciudad de Cusco, ya sea por avión o por tierra. Una vez en Cusco, podés llegar a Machu Picchu en tren, autobús o caminando. El tren fue la opción que nosotros utilizamos y consideramos que es la más práctica para llegar si tenés poco tiempo disponible. Nosotros realizamos un tour por el Valle Sagrado de los Incas y después desde Ollantaytambo tomamos el tren hacia Aguascalientes, el pueblo de Machu Picchu. Desde Ollantaytambo el tren te sale mucho más económico y podés aprovechar para dormir en Aguascalientes y al día siguiente madrugar para subir al sitio arqueológico. Hay muchas compañías que hacen este trayecto, como ser Inca Rail, Perú Rail o Machu Picchu Train. Te recomendamos ingresar a sus webs para ver los precios actuales, ya que cambian según la clase. Bueno, ya estamos con todo encima, estamos por llegar a la estación de tren aquí en Ollantaytambo para tomarlo direccionado a Ollantaytambo, el pueblo de Machu Picchu. Como pueden ver, ahí está la estación. Y ahí está Yeyo, más equipado que uno. Pase, 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 pase. Venga, no se enoje, no se enoje, no se enoje. ¿Cómo me habla? Así es cuando se trece el hombre, Dios mío. Ahí está, cosas de la vida real, gente. Esto no va a ir editado. Así me dice. Pase, 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 rápido, rápido. Asiento 3 y 4. Asiento 3 y 4. Dios mío. Y es mínimo media hora antes porque hay un montón de gente. La mayoría, yo sí les puedo recomendar algo, es que hay dos trenes. Uno a las 4 y media y otro a las 6 y media de la tarde aproximadamente. Tomen el más tarde, el de las 6 y media, para que les dé para disfrutar Ollantaytambo, caminar por el pueblo, si quieren comer alguito. Porque si no, van a salir corriendo. Yo también, Gaby. Listo. Acabamos de llegar a Aguascalientes. Son las 6 de la tarde. El viaje es alrededor de 2 horas. Así que... ¿Cómo están? Nosotros listos aquí bajando hacia la plaza principal, donde vamos a juntarnos con un guía para poder visitar la ciudadela de Machu Picchu. Esta es la segunda vez que estamos visitando la ciudadela de Machu Picchu. La primera vez fue en 2016 y esta es en 2019. Actualmente existe un número ilimitado de tickets, como pueden ver. Y está todo por horario. Esto porque cada vez la afluencia de turistas aumenta y aumenta y aumenta y por eso se recomienda comprar el ticket a Machu Picchu y el de bus con anticipación. Para subir al Centro Arqueológico de Machu Picchu hay dos formas. Subir caminando o subir en autobús desde Aguascalientes. El autobús te hace el viaje hacia arriba y te deja en la entrada del parque arqueológico y sale uno cada 20 minutos. Para entrar a la ciudad de Machu Picchu debes tener una entrada válida y estas no se venden, en ningún caso, en la misma puerta del Centro Arqueológico. Así que toma en cuenta que debes haberla adquirido con anticipación. En el 2007, Machu Picchu fue reconocida como una de las nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno. Y desde entonces, la cantidad de sus visitantes diarios ha ido en aumento, por lo que las filas para visitar este lugar son enormes. Especialmente en la temporada de julio a septiembre. Lo que ha ocasionado su colapso y hasta la UNESCO consideró ingresar a Machu Picchu en la lista de lugares de patrimonio en riesgo. Ante esta situación, se crearon nuevas reglas que regularán la visita a Machu Picchu con el objetivo de mantener su conservación. En primer lugar, los horarios. Ahora deberás elegir tu visita entre dos turnos. El primero entre las 6 a 12 del mediodía y el segundo entre las 12 del mediodía a las 5 y media de la tarde, con una estancia máxima de 4 horas. Toma en cuenta que solo podrás ingresar al sitio arqueológico durante el horario que te corresponda y esté dentro de tus 4 horas. Estamos ya en Machu Picchu, que significa en Quechua Montaña Vieja, pero la que vemos allá es la Huayna Picchu, que también se puede subir. Yo lo recomiendo muchísimo si pueden agarrar y comprar el ticket de ingreso a Huayna Picchu, va a ser de las mejores experiencias que van a tener, porque van a poder ver la Ciudadela desde arriba y luego poder ingresar. Otro dato súper importante es que ahora solamente se puede caminar en un sentido, así que cuando lleguen a los miradores quédense todo el tiempo que puedan para que no pierdan las fotos. Miren cuánta gente, es increíble. Y eso que estamos en el primer horario, hay diferentes ahora, como está por horario, nosotros hemos ingresado en el grupo de las 7 de la mañana. Pero les voy a decir que eso en realidad no nos interesa mucho porque hay muchísima gente. Así que una de las opciones... Sea como sea. Sea como sea, va a haber gente. Va a haber gente. Así que una de las opciones es como les digo, o el ticket a Huayna Picchu o que decían hacerlo sin guía. Porque si lo hacen con guía van a empezar con el circuito un solo sentido y al seguirlo en dos horas y media van a terminar la salida de Machu Picchu y no les van a dejar volver a ingresar. Por eso lo mejor es o ya conocer la historia o tener dos ingresos a Machu Picchu o directamente evitar el guía y hacerlo por su cuenta. Esos son los consejos para recorrer en más tiempo Machu Picchu. Si planeas subir al Huayna Picchu, la montaña que aparece en todas las postales de Machu Picchu, debes reservar tu ticket con anticipación junto con tu boleto de entrada, ya que solo pueden ingresar 400 personas al día, divididas en dos turnos de 200 personas temprano en la mañana. Esta entrada suele estar agotada y hay que verla con meses de anticipación. Nosotros hicimos la montaña Huayna Picchu en 2016 y es para nosotros de las mejores cosas que puedes hacer, ya que tiene una de las mejores vistas de la Ciudadela y te permite ingresar antes al parque. Uno de los motivos por los que se cree que los incas decidieron crear la Ciudadela de Machu Picchu aquí es porque era un lugar estratégico, se tenía todo. Tenían el material para construir, como pueden ver, la roca está acá, era toda una cantera. Tenían agua y también estaban a una altura como para poder liderar las batallas, porque es mucho más fácil ganar batallas desde altura hacia las personas que están subiendo. Y otro punto súper importante es el hecho de que aquí, gracias a estar rodeada por cordilleras y montañas, se podían crear distintos microclimas para poder experimentar con la producción de vegetales. Aunque se ha comprobado que solamente plantaban maíz y... se me fue la otra, no, maíz y papá. Ahí está. La Ciudadela de Machu Picchu fue reconstruida antes de ser declarada Patrimonio de la Humanidad y una maravilla del mundo. Y fue reconstruida con piedra de granito gris y granito blanco. Esto para intentar utilizar los materiales que se creía utilizar a los incas al momento de construir todo. La Ciudadela de Machu Picchu fue en realidad encontrada y descubierta gracias al explorador Jairán Bingham en 1911. Él en realidad estaba buscando la Ciudad de El Dorado, la Ciudad Perdida de El Dorado. Pero por cosas del destino, terminó llegando a Machu Picchu. Y en realidad la ciudad no se llamaba Machu Picchu, pero no se encuentran los registros del nombre inca que tuvo en su momento. Y se le puso Machu Picchu por una confusión de Jairán Bingham, que al entender la ubicación como Machu Picchu, que las personas locales le dijeron que había ruinas de los incas en esta zona, cerca a la montaña Machu Picchu, porque lo que quiere decir en quechua Machu Picchu es montaña vieja. Él pensó en realidad que la Ciudadela se llamaba así, Machu Picchu. Pero bueno, después de todo eso, él vino, le sacó fotografías, y esas fotografías las publicó un año después en la revista de National Geographic. Y en 1912, él logró recaudar todos los fondos para poder venir y realmente explorar esta Ciudadela. También fue muy ayudado por la Universidad de Yale. Y eso es un poquito de la historia de cómo fue descubierta esta ciudad. Y bueno, la verdad que es impresionante. Miren cuánto ha pasado. Pero la verdad que todo lo que vemos actualmente, como les mencioné, es reconstruido y algunas partes sí se han mantenido. Otro dato interesante de la exploración de Jairán Bingham es que cuando llegó aquí a la ciudad no se veía como se ve hoy, sino que estaba toda cubierta por la selva, las construcciones con las raíces de los árboles. Y algo también interesante es que habían dos familias que habitaban aquí la Ciudadela. La familia Álvarez, que me voy a acordar muy bien siempre porque lleva mi apellido, y la otra familia no la recuerdo justamente porque no lleva mi apellido, pero habían dos familias que estaban habitando aquí y que lo ayudaron a conocer un poquito de la historia de este lugar. Porque también es muy importante saber que todas las personas que habitaban esta zona hablaban solo el quechua. Y obviamente Jairán Bingham no lo hablaba. Así que tenía un traductor para ayudarlo a descubrir cada uno de estos rincones. Y mírenlo, ahí está Yeyo. Coordinando que todo salga muy bien, perfectamente bien. La arquitectura justamente inca está caracterizada por ser simétrica, simple y sobre todo, ¿qué Yeyo? Me encontraste. Sólida, sólida. Porque estas construcciones ya tienen más de 500 años. Y como pueden ver, están soportadas únicamente por barro. Todo es simétrico. Esto se llama la mazamorra. Lo que hacían con barro, con restos de paja, con sangre de llama. Y además hacían toda una masa para hacer el pegamento. Y que sea compacto. Y que pueda ser compacto y que dure. Imagínense, además todas estas construcciones son antisísmicas. Si se ven, la arquitectura que se tiene aquí no es totalmente recta. Las paredes no son rectas. Van hacia adentro. Sino que van hacia adentro. Un ángulo ligeramente hacia adentro de la construcción. Lo mismo las ventanas, que les voy a mostrar aquí las ventanas. Miren aquí. Y este tipo de ventanas tienen esta forma justamente para hacer contención a la construcción. Para que puedan sostener estas construcciones. Y que justamente sean así. De miles de años. En este caso, un poquito más de 500 años. Y miren aquí. Qué bonito. Cuánta gente. Bueno, algo interesante también de la civilización inca. Es que como en muchas civilizaciones de esa época. La educación estaba reservada únicamente para la nobleza. Y la gente pobre. O mejor dicho, la gente humilde. De clase baja. ¿Qué sucedía con ellos? Ellos, por un principio político. Decidían mantener a esta población en la ignorancia. ¿Por qué? Porque lógicamente así era más fácil gobernar. Eran más dóciles. Exacto. Un pueblo que no sabe nada. Es un pueblo que es mucho más fácil de gobernar. Algunas cositas que tienen que saber. Actualmente los palos de selfie están prohibidos. Así como los paraguas. Nosotros estamos con un pequeño trípode. Chiquitito. Porque los trípodes grandes también están prohibidos. Por eso toma muy en cuenta esto. Para que no te detengas en el punto de ingreso. Porque te van a hacer un registro. Tampoco se pueden ingresar alimentos ni comidas. Solo pequeños snacks. Y obviamente la basura siempre con vos. En general, la visita a Machu Picchu es un viaje inolvidable para todos los viajeros. Pero por experiencia propia, mientras más planificación tengas, más disfrutarás tu visita. Porque evitarás imprevistos o malos ratos. Si te ha gustado el video, no te olvides darle like. O si tienes preguntas, dejarlas en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y hazle clic a la campanita para recibir las próximas notificaciones de los relatos viajeros. Suscríbete a nuestro canal y hazle clic a la campanita para recibir las próximas notificaciones de los relatos viajeros.